Ciudad Delgado, en acción El día 18 de noviembre la administración del licenciado Tomás Minero a través de MINED, USAID, Fusalmo, PNC, INJUVE e instituciones no gubernamentales Trabajando bajo el Plan Nacional El Salvador Seguro, inauguraron Vacaciones Juego y Aprendo Que se busca el aprovechamiento del tiempo en vacaciones de verano para niños, niñas y jóvenes del municipio Habilitando y dinamizando más de 14 centros escolares En ellos podemos destacar Complejo Educativo Delgado, Centro Escolar Juana López, Soledad M. de Alas Centro Escolar Cantón Calle Real, Centro Escolar San Laureano, Centro Escolar Edelmira Molina, Centro Escolar Isaura Mayora, entre otros Para nosotros es de suma importancia trabajar para que los niños, las niñas y los jóvenes Se alejen de situaciones de peligro, de situaciones de violencia Y encuentren un espacio donde se puedan expresar a través del deporte, a través de las artes y a través de la cultura ¿Qué podrán encontrar ahí los niños, las niñas, los jóvenes? Van a encontrar clases que van a venir a fortalecer sus conocimientos de matemática Van a encontrar música, van a encontrar pintura, van a encontrar cansa Decirles que este esfuerzo es un esfuerzo que se está impulsando desde el Consejo Municipal de Prevención de la Violencia Es el Consejo Municipal de Prevención de la Violencia quien está organizando cada una de las acciones que se van a realizar Este programa promueve sana convivencia y fomento de salud mental en el desarrollo de las competencias ciudadanas Con un enfoque psicosocial, fortaleciendo así el área cognitiva, emocional y social Contribuyendo al desarrollo de la niñez y la adolescencia Los cursos en estas vacaciones Juego y Aprendo son dibujo y pintura, deporte, bisutería, habilidades para la vida, emprendedurismo Clases de música, clases de computación, entre otros La administración del FMLN también invita a la población a incorporarse a los distintos talleres Impartidos en los espacios públicos como Casa de la Juventud, Casa de la Cultura y Convivencia Ciudadana Polideportivo Santa Alegría y Centros de Alcance ¡Suscríbete al canal!